Como una flor, una flor delicada y hermosa Es tan dulce también De mañana florece, aquí está en su esplendor Una rosa, una rosa, una flor Su hermosura te engaña, de repente se va Pues florece en verano y en otoño no está Todos la quieren, abrazarla también Disfrutar de su néctar y decirle mi amor Como una flor, una flor delicada y hermosa Es tan dulce también De mañana florece, aquí está en su esplendor Una rosa, una rosa, una flor Tiene espinas que sangran a cualquier corazón Nadie puede cambiarla, así Dios la creyó Sin amor se marchita, se lo tienes que dar Florecerá este verano, si cuidado le das Como una flor, una flor delicada y hermosa Es tan dulce también De mañana florece, aquí está en su esplendor Una rosa, una rosa, una flor Si encuentras a otra, ella no será igual No puedes comprarla, no puedes comprarla No puedes comprarla, las lluvias le dan Una flor, una flor, una flor Una flor delicada y hermosa Es tan dulce también De mañana florece, aquí está en su esplendor Una rosa, una flor Una rosa, una rosa, una flor Una rosa, una rosa, una flor Oh, 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 oh